La osa Ah Mataron entre ellos, perfecto ¿No le alcanzas a Sarai? Creo que se bajó Buena, ese era ¿Mataron la osa? Creo Creo que sí, ese era el de la ventana Si es que no lo veía casi Porque no sé que hacer para que El juego no me difumine tanto Las cosas, como que se ve muy saturado Por la luz La opusión Yo la quité y se me mejoró eso Cuando hay cristal no veo una chinga ¡Ay! Maté a Halo Digo al Master Chief ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por pasillo Ash, mitad de vía Bueno, como 40 Ya salto es que es Ash No pierdas la puerta No pierdas la puerta Está tocando Ok, y salvo Se salió, se salió, va a entrar por la puerta principal La puerta grande Este Vuelacks Equipo atacante eliminado Misión completada Tarran, tarran ¿Qué toca ahí? El día de los tocados Túnel ¡Recargo! Marica, te vamos a ganar de nada pero visagosas Ya hay un pin 2 Ya hay un pin 2 Buenísima Están abriendo el Están abriendo el Sube Pero ellos podrían hacer Ay, perdón Por dios Ay, su puta madre Creo que mató a alguien amigo No De atrás de los servidores, cerdito Buenísima Ahí estaba Diomés Buenísima Rico Sí Sí El almacenamiento Que es un SCD de 250 Pero le puedo comprar tera y listo Me rompió por arriba del todo Creo que por aquí Sí Fue un Fue un Fue un En la vida Ahí está ¡Ay! Están a la... No, no, no ¡Uy! El S.L.I.T. entró ¡Matenlo! Oigan, no se muere, weón ¿Tiene protección extra con ella de élite o qué? Pin 5, ¿entró? Que sí, dale Y es que... El Sledge de élite ha muerto Por fin, malparía, así que no A la derecha En el otro ascensor No, pero cómo se come entre ese escopeta, eso si no cae Muerta, muerta Lo mató, lo mató Desactivador de bombas colocado con éxito Ni idea de dónde hay Ventana, ventana No caes de atrás de eso, lo puedes matar, lo puedes conseguir El Vigil, ¿no? Usa el Vigil ¡Mierda! No, la peinación Le hizo el 7, diría, Dios me des De pronto, ¿está alcanzado? ¿Sabes plantar desde detrás de la pared segura? No, 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 no me daba, se me daban las manitos ¡Recargarlo! ¡Recargarlo! ¿Qué malparido, casi me mata? ¡Mato, mató a mi hijo de puta! ¡Woo! Ya, lo maté Creo que la ventana hay alguien Te llegué aquí No, no, yo tengo un dron ahí Un dron ahí No, no, no le di en todas las... ¡Ah, pues puta! Gringy, mírame, mírame el dron de besibulo, por favor ¡Mira, yo tengo un dron! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Ay, tío! ¡No, no! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Ay, tío! ¡Cómo no muere! Marica, está otra vez ahí Se tiró, se tiró Lo tengo Se fue para el otro lado Está buscándote ¿Sigue ahí? Sí, sigue ahí, ping 3 Muerto Buenísimas, papá Tengo uno acá abajo Creció sorprendente Quiero sorprendido, papá Sí, sorprendido ¿Quién está abajo, pero parecía de arriba? Quiero dejarle de bomba igniciado, protéctales de DAX ¿Qué p*** se hizo aquí? Está aquí Buenísimo Uy, qué buena, oye Está basada con Otea Chava jodió toda la vuelta Con el suspiro yo he pegado muy tryhard Marica Estoy hasta que me vomito Jajajaja Lulazo Tengo que subir Uy, Akito se fue directo y me p*** de entrar Vamos a ver qué hacemos Tranquilidad, tranquilidad, muchachos, por favor Tenemos que ganarla Muerte, mi p*** Ay, con Otea ¿Desde abajo? No lo puedo creer No, no, no Estaba allá al frente Pero... Me miraste el dron que está en vestido En principal, por favor No, no No, no No, no No hay nadie ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Carica, casi me caí No, no, no Ok, ok, ok Míramelo, por favor Aguama, ahí me parió Lulazo Lo viste Sí, sí Mírame Horto a alguien Vamos ahí El de la guama Subí, Gurre Subí ¿Dónde está el grande? ¿Dónde está el grande? ¿Dónde está el grande? ¿Dónde está el grande? Ahhhh ¿Hay alguien por ahí? No No, no, no Está limpio Volvemos Horto Ah bueno Siguiente Ah bueno Ya no me compré las que... Ahora sí... Ah, no mentiras No, por el pasillito Pero el segundo piso arriba En 15 Por la otra ventana Todavía no se bota, ¿sí? Creo que se le va a botar, sí Están rompiendo la ventana Nooo Mozzi está adentro No había Por entrada doble A derecha, a derecha Marica, yo estoy afuera Espérame Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Por favor, Dingo Tírate por ahí Y a la izquierda Izquierda Tírate, tírate Izquierda Izquierda No, no Ahí, ahí, ahí Míralo Mal parido No le di No le di No le di No le di Tiro Tiro No le di Tiro No le di hay que disparar yo me ha disparado C4 C4 Uy muy buena ahí ataca ahí ataca salte salte mierda hue puta no ay marido no tengo una acá por escalera y tienen una acá que va? que va? que va? que va? que va? que va? al fondo al fondo no tienes una guay la quito te la comes no se la comió no se la comió ah ya lo oí al fondo al fondo cocina de humo tengo el tiro quedado cerca aquí que puta ay padre que mal timing solo queda un agente del equipo aliado mierda mierda dale pipi dale pipi no baila se han muerto en eco p*** si si es que se escuchaba arriba es que siempre en las escaleras el sonido rebota extraño me pillaron cerno quedo solo me maté el masterchip me maté el masterchip me maté el masterchip me maté el masterchip bien se vale por 3 se vale por 3 en el pasillo en el pasillo ya está frente a los elevadores recargando uff los gringos están haciendo rápidos están haciendo rápidos están haciendo rápidos a tu derecha uff no veo nadie tranquilo no entra no entra puta 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 donde están? en las ventanas la cámara para la pared de tu derecha pongo un nuevo cargador me p*** no me la creo m***** mátala escucha a tu derecha lo vi tranquilo uy m***** ventana afuera no el otro en cuadra el otro en cuadra uno en ventana el otro en cuadra recargando quítaselo quítaselo 15 segundos esa vaina la usa la usa está tocadísima salió 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 ay que pasó No, 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 no. Ay, bueno, no. Con la animación de estallar el C4. Sí, guys. Lo llevamos sacando el detonador. No, no, refuse. Es que rompe todo el piso. Voy contigo. Vale. Voy a recargar. ¿Te droneo? Mi hijo de puta. Aquí, aquí está, pin 2. Espérame, aguantame, aguantame. Te voy a abrir acá. Cuarto. Reforzado. Hay un solo vivo, se puede. Uno aquí. No, puedes entrar, puedes entrar. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Un salón. Vamos. Qué puta. La comimos a plomo, brinque. Sí, sí. Y la maté yo. Qué putas. Y la contaron a usted. Uy, Aníbal, tío. Recargo. Moríte, perra. Ahí está, brinque. Ay, hijo de puta, sorry. Hola, cerdito. ¿Por dónde está? Por la puta. Ví que estaba aquí en el explotó. Y luego vi a alguien entrar y... Tuve que disparar. Abrieron ahí con Maverick. Es por eso. ¡Hijo de puta! Hijo de puta Están ahí en azul Bienísima, buenísima, por favor Solo una kill más, tranquilos Les miro cámaras Están escaleras, escaleras, subiendo, subiendo Escaleras, escaleras Escaleras azules, escaleras azules ¿Está droneando? No, no, no está droneando Es la perra de verdad Pin 2, pin 2, entró Tranquilidad, tranquilidad Va a mirar por los huecos de Maverick Volvió a las escaleras, volvió a las escaleras ¡Hacerno! ¡Vamos! Y que mal parió Para el servicio de la fosa Los mejores te y yo 10 y 11 Ahí está Una piña colada Para el segundo Maldito infeliz Que te arda, perra Que te arda Te quiero mucho Dios me, es buenísima jugada Bueno Oiga, con estos males se juega muy bizarrosamente